hola buenas noches bienvenidos buenas noches buenas noches carla bienvenido gracias gracias hola hola si se me escucha hola le cargamos el archivo y 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 unos dos minutitos y empezamos ¿Cómo estamos? ¿Siempre listos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, bien, ¿y usted qué tal? Bien, Lorena, aquí, mire, ya, esperándoles. Vamos a mandarle mensaje a los compañeros que ya estamos por acá, para que se vayan incorporando. Bueno, bueno. Ok, un minuto y empezamos. Buenas noches, Norma, bienvenida. Vamos a ir empezando, aunque se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Para el día de hoy tenemos la sesión número 6 que vamos a ver ahora o cuál es nuestra agenda planeada para este día. Un saludo, bienvenida. ¿Cuál es una y en cuál es la otra? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar. Conocer conocer su sintaxis y el funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, la función buscar nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y nos da como resultado el valor correspondiente del rango que queremos extraer la información. O sea, son dos rangos con los que vamos a trabajar. Tiene dos limitantes. No es nada... No es nada grave, pero sí es muy importante. Primero es que el rango con los valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente. Quiere decir, de menor a mayor, si son números, y si es texto tiene que estar de la A a la Z. Y en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se realiza condicionada a la... Hola, hola, perdón que se desconectó. No sé qué pasó, intenté, intenté, pero aquí estamos. Bien, yo bien afanada hablando, y no sé hasta dónde me escucharon ustedes, cuéntenme. Que tenía unos impedimentos que no eran tan malos, algo así fue lo último que dijo, licenciada. Ah, ok. Creo que sí fue bastante lo que nos perdimos. Ok, voy de regreso para atrás. Acá. No, no he pasado lista, ya la voy a pasar. Decía que la función tiene dos limitantes. Una es que el rango con valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente para que la función de resultado. Y en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se debe realizar condicionada a las dimensiones de la matriz. O sea, que cuántas celdas seleccioné para buscar un valor, tantas son las que yo tengo que buscar para obtener el resultado. Sí, licenciada. Ok. 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 formado por los valores de búsqueda y los valores hola hola parece que la plataforma zoom como tal está bien vamos a ver qué qué pasa porque quiero ver pero sí cada vez que se cierre no se salgan por favor porque vamos a ver ojalá que no me saquen de nuevo y ya creo saber cuál es el problema y si no se sabe por favor y no se sabe por favor por favor y si se sabe por favor por favor Bien, vamos a ver, les voy a compartir a ver si ahora no se desconectan las disculpas del caso. Vamos a ver. Bien, antes que cualquier otra cosa, jóvenes, voy a pasar la asistencia. Ok, pongámonos ahí pilas para que no les quede vacío. Bien, vamos a ver, Beatriz del Carmen Flores Rivas. Beatriz. Blaise Yamilet Durán Sánchez. Tampoco. Diego Alberto Ramírez Beltrán. ¿Será que me he equivocado de lista? No. Emerson Alejandro Matal Martínez. No, sí me he equivocado de lista. Creo que ninguno veo quién está conectado. Nadie me contesta. Ay, ahorita voy. Perdón. ¿Qué con esto? Qué estrés, qué estrés, jóvenes, qué estrés. Veamos, Brian Anderson Rogel Guerra. Aquí sí veo. Sí. Brian, ¿está bien, no? No, sí, ahí está, ahí está. Gracias. Carlos Eduardo Laguan. Muy bien. Daniela Alberto Cotto Rodríguez. Daniel, ¿no? Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Listo. Doris Raquel Hernández González. Presente. Muy bien. Edwin Alberto Pérez Lue. Presente. No. Erika Chesenia Gómez Cerón. Presente. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Listo. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Presente. Listo. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Presente. Listo. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Gracias por avisar. Lorena Noemí Torre García. Presente. Listo. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. Gracias. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Argueta. Ok. Muy bien Mercedes. Ruth Noemí Hernández Crespín. Ruth. No. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Jacqueline Ivón Ceron Aguilar. No. Ahorita Carla le pongo su asistencia. Ok. Entonces están pendientes solo por si acaso. Ruth Noemí Hernández Crespín y Jacqueline Ivón Cerón. De ahí los demás. Ah. Daniel Alberto Cotto Rodríguez. No. No. Ok. Sigamos. De modo matricial decíamos que solamente cuenta con dos argumentos. Que es el valor buscado y la matriz. Y nos funciona el mismo cuadro. Abramos el archivo. Vamos a ver. Ya donde tengo la carpeta. Ahí está. Este es el archivo que vamos a ocupar. Este es el archivo que vamos a ocupar. Es 5.17. Y yo quiero obtener el resultado. ¿Qué va a ser el resultado? Un color. Y de qué depende del número que yo tenga escrito acá. Perdón. Si yo tengo el 5.17 va a venir Excel y lo voy a buscar aquí. Ok. Esa es una condición. Dos. Esto es lo que debe estar en orden alfabético para que pueda dar resultado o en orden ascendente. Y adicional, ese valor de búsqueda debe ser un valor no repetido en la tabla. O sea que yo no puedo tener 2 5.17 porque si yo tengo 2 se va a quedar con el primero. El otro va a ser ignorado. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? En el resultado. F3. Vamos a la ficha fórmulas. Y. Acá. Vamos a. Busque ahí referencia. Y ahí vamos a encontrar la función buscar. Cuando le dé clic. Le carga este cuadro. Lo tenemos. Sí. Perfecto. Entonces. Acá. Dice. Valor buscado. Y vector de comparación. Ahorita como lo vamos a ocupar de forma vectorial. Acá. Esta es la opción que vamos a coger. Le damos clic. Y luego. Damos aceptar. Y ahí está. ¿Cuál es el valor buscado? En este caso. E3. Es decir. El 5.17. Sí. Luego de eso. Vamos a ver acá. El siguiente argumento. Que es el vector de comparación. El vector de comparación. Es a dónde. Vamos a ir a buscar. Ese valor. Y en este caso. Va a ser. En la columna B. O en la columna C. Columna B. B. Porque ahí es donde tenemos. La frecuencia. Entonces vamos a marcar. Yo puedo seleccionar. Desde la. Desde el encabezado. O lo puedo seleccionar. Únicamente. Los registros. Ok. Y luego. El vector. Resultado. Como decía. Debe ser la misma. Dimensión. De mi vector de comparación. O sea que yo no puedo venir. Y marcar de la C2 a la C8. O de la C3 a la C10. No. De la C3 a la C7. Ahí. Mire. Es el mismo. Rango. Que yo tengo. Las mismas cinco. Celdas. Que tengo. Para el vector de comparación. Tengo para el vector. De resultado. Resultado. Sí. Bien. Entonces. Teniendo acá. Le damos clic. En. Aceptar. Y mire. Ahí está el resultado. Amarillo. Y qué pasa si. En lugar de buscar 5.17. Buscamos 4.14. Mire. Cambia. El resultado. Haga ese cambio. Por favor. Y compare. A ver si. Se realiza el cambio. Si alguien no le funcionó. Igual me indica. Muy bien. Norma. Gracias. Entonces. Listo. Muy bien. Carlos. Acá lo hemos trabajado. Con ayuda del asistente. De funciones. Pero. También lo podemos trabajar. Directo. Desde la celda. Y eso. Cómo se hace. Ubíquese. Por favor. En la celda. G12. Estando en la G12. Vamos a poner. Igual. Buscar. Y paréntesis. De apertura. Cuando ya tenga el paréntesis de apertura. Vemos acá. Que Excel nos va dando. La sintaxis. Que va después. El valor buscado. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? El nombre. En este caso. Carlos. Pongo punto y coma. Coma. O. Coma. Según sea. Su computadora. ¿Verdad? En mi caso es. Punto y coma. ¿Cuál es el vector de comparación? ¿A cuáles celdas voy a ir a buscar yo la palabra Carlos? A la B. La C. O la D. A la B. B. Perfecto. Marco. De la B12. A la B16. Y luego. Va. Un punto y coma. O coma. Y. El vector. Resultado. Si yo quiero la calificación. Será. La C. O la D. La D. La D. Perfecto. Y va a ser de la D12. A la D16. La D16. Y ahí. Cerramos. Paréntesis. ¿Qué le dio de resultado? 96. 96. Ok. Sí, ¿verdad? Si yo veo a Carlos acá. Su calificación es de 96. Y si cambiamos el nombre y en lugar de Carlos tenemos a Alejandra. Mire, 74. Y si en lugar de Alejandra tenemos Enrique. Vea, según el nombre, así la calificación. Y qué pasa si yo me equivoco y puse Berenice. ¿Por qué cree que me dio 82? O qué pasa si yo pongo, me equivoqué y puse Claudia. ¿Ve qué valor nos da? ¿Por qué cree que nos da ese valor? Busca lo más cercano a lo que está comparando. Exacto, Héctor. Exacto, Héctor. Eso es lo que hace. Busca el valor más cercano, el valor próximo. Por eso, debe estar en orden. Si es letras, alfabética. Si son números, en orden ascendente. Para darnos un aproximado. Si yo le pongo el nombre Diana, me va a dar el resultado correcto. Por eso, cuando pusimos Berenice con V. O sea, estaba mal escrito, ¿verdad? Pero era por si quería ver qué pasaba si lo escribía mal. Lo que hizo fue buscar el más cercano. Cualquier nombre que yo hubiera puesto con inicial después de la E. Siempre me va a dar de resultado 82. Si yo pongo Sonia, Francisco, Mario, cualquier nombre de esos. Siempre me va a dar 82. ¿Sí? Ahorita hemos ocupado la función buscar de forma vectorial. Ahora veámosla de forma matricial. Pasemos a la siguiente hoja. Y empecemos. Bien, ¿lo vamos a trabajar desde la celda o lo quieren trabajar desde el asistente? Una y una para aprender los dos. Vale, ok. Hagamos entonces esta de la D3. Vamos otra vez acá, busca de referencia. Seleccionamos la función buscar. Y aquí le damos valor buscado matriz. Estando ahí. Damos aceptar. Y entonces nos pide acá el valor buscado. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Si yo lo voy a venir a buscar a las ventas y comisiones, ¿con qué valor voy a buscar? ¿El nombre o las ventas? Con ventas. Las ventas. Entonces yo le pongo valor buscado C3. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Ojo. Aquí yo voy a marcar todos los registros de la tabla. En este caso, para trabajarlo como matriz, debe ser solamente la columna o la fila donde voy a hacer la búsqueda y la columna o la fila del resultado. Cuando se trabaja con matriz. Entonces, cuando ya lo tenemos acá, damos aceptar. Y mire, la comisión es del 4%. Y si le digo, no, mire, no era 2,000, sino que él vendió 7,500. Mire, la comisión es del 8%. ¿Ok? Esta es una coincidencia exacta. Es decir, que el número que yo escribo acá, tal cual se encuentra en esta tabla. ¿Ok? Y entonces, vamos al siguiente. Ubiquémonos en la T7. Ponemos igual. Hoy lo vamos a hacer desde la celda. Función buscar. ¿Cuál es nuestro valor buscado? C7. C7, correcto. ¿Y cuál va a ser nuestra matriz? ¿Cuál es nuestro valor buscado? De la F3 a la G6. ¿Sí? Y cierra paréntesis. Al presionar Enter, ¿qué resultado le dio? 8%. Exacto. ¿Por qué nos dio 8%? Y me dice usted, ¿y por qué no nos dio al 10%? Pues porque era la coincidencia aproximada. Busca como el valor más cercano de todo el grupo de datos. El que más se acerque de acuerdo a lo que nosotros le ponemos con la comparación. Exactamente. Busca el valor más cercano. Si ya en este caso fuera, miren, 10,0001. Ya me regala el 10%. Pongo cualquier valor arriba de 10,000. Ya me da el 10%. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos un valor por debajo de mi límite inferior? O sea, mi límite inferior es 2,500. Pero, ¿qué pasa si yo le puse 2,499.99? ¿Qué cree que pasó ahí? Está fuera del rango de valores. Por eso no lo identifican. Así es, como está fuera del rango, nos da ese resultado. Si a usted le pone el 2,500, me dice, mire, pero ahí dice 2,500. Sí, acá dice 2,500, pero dentro de la celda tenemos ese valor. Mire, 2,499.99. Pero si usted ya le pone el 2,500 exacto, entonces ahí sí ya le da el 4%. ¿Cómo se puede resolver esa parte? ¿Cómo podemos quitar ese valor? Mire, antes de esa, entremos a la celda y póngase justo despuesito del signo igual. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ocupar una función que se llama sí.error. Y abre paréntesis, así como está en pantalla. ¿Qué hacemos acá? Nos vamos después del paréntesis rojo. ¿Qué hacemos acá? Ponemos punto y coma. Y ponerle que si el mensaje da error, le ponemos dato, por ejemplo, de dato no encontrado. Para que no nos aparezca el error como tal. Tenemos que ver el mensaje de la celda. Y vamos a tener que ver el mensaje de la celda. Ok, presiono Enter, le dio el valor. Bien, le pusiste. Le dio el resultado. Sí, sí, le. Ok. Enter, ¿verdad? Dato no encontrado. Entonces, ahí está. Pero si ya vengo yo y pongo un dato correcto, ahí está. Ahora, que no es exacto, que fueron 8,645. Me da resultado. Solo me va a dar error cuando sea menor de mi límite inferior. Ok. ¿Me doy a entender con esa parte? Perfecto, pasemos al ejemplo. Tenemos ahí la C3. Gracias. 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 Ubiquémonos en la C5. Ahora vamos a ver que los datos que tenemos están en una hoja diferente. Datos personales del socio. En la columna A tengo el registro, que es como el correlativo para cada miembro. Y vea que están en orden ascendente, de menor a mayor. Entonces, vamos a venir acá y regresemos. ¿Lo hacemos con el asistente o lo hacemos directo en la celda? Cuéntame cómo lo quiere hacer ahorita. Directo en la celda. Ok, entonces nos ubicamos ahí en la C5 y venimos. Igual, buscar. En este caso, como la información, yo no la tengo juntita. Entonces, aquí voy a tener que ocupar la función buscar, pero de forma vectorial. Si yo solo fuera a trabajar con estas dos, perdón, entonces lo hago de forma matricial. Pero, como yo después voy a tener que trabajar con este, con este, con este, con este. Entonces, por eso lo vamos a hacer vectorial. Entonces, igual, buscar. ¿Qué valor vamos a buscar? El número de registro. ¿Qué se encuentra en la celda B3? Punto y coma. ¿A dónde está el vector de comparación? ¿Cuál es el vector de comparación? Son las celdas donde voy a ir a buscar mi registro. Es decir, de la A1 a la A144. Luego, el punto y coma, o la coma, según sea su computadora, ¿verdad? El vector resultado. El primer dato que yo quiero es el nombre. Entonces, yo voy a marcar de la B1 a la B144. Cuando ya tiene eso, cierra el paréntesis. Y presiona Enter. Ahora veamos. Si para el 111, el nombre es Francisco Alberto Castaño Campillo. Miren. Ahí está. ¿Lo tenemos? ¿Nos dio el resultado? Sí. Perfecto. Hagamos una más. Acá en la C6. Igual. Siempre. Buscar. Todos nos vamos a dirigir por el momento con el número de registro. Recuerde que el valor que buscamos es un valor no repetido dentro de la columna y lleva un correlativa y lleva un correlativo. Punto y coma. ¿Cuál es nuestro vector de comparación? Nuevamente, de la A1 a la A144. Y el vector de resultado ahora es la columna C. De la C1 a la C144. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí? Resultado 8247622. ¿Sí? A esta celda, a la C7, le vamos a poner formato de fecha corta para que nos muestre el resultado esperado. ¿Ok? Entonces, venimos acá y en la C7, hágalo usted. Pruébelo, hagan la fórmula. Si a usted le sale más fácil trabajar con el asistente, hágalo con el asistente. Si a usted le sale más fácil trabajarlo directo en la celda, hágalo en la celda. ¿Ok? ¿Qué formato de cumpleaños le dio, le caí? Facha corta. Ok. 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 Gracias. Gracias. Así, cuáles son los valores que necesitamos, pero igual usted puede ver cuál es la mejor opción. Yo lo estoy desarrollando acá con ambas para que pueda comparar los resultados. Y así ver que cualquiera de las opciones es válida. Gracias. 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 ya comparamos los resultados no le digo tal vez que ya lo terminó todo pero por lo menos los que va desarrollando tiene que ir viendo que los resultados vayan coincidiendo perfecto los demás como vamos muy bien Dennis ahora cambie el número por ejemplo póngale el 130 vea que le vayan cambiando los resultados y así comprobar por ejemplo voy a ver el 130 dice que es Álvaro Valdovino Holguín y mire a valdovino h arroba hotmail es su correo regreso y veo ok si ese es su correo entonces me trae la información de la otra celda hacia acá vea compare verifique haga los cambios perfecto perfecto Lorena si me cambio perfecto no vi quien me habló Denny no o Héctor quien fue no todo viene ok Héctor los demás que pasó por ejemplo teníamos aquí el 111 y aquí nos dio de resultado cero porque no tiene email ese exacto no tiene email entonces qué pasa con las celdas que no tienen datos mire en el caso del 182 yo le pongo acá 182 mire donde yo no tengo datos me da de resultado cero ok cómo podría usted corregir esa opción trabajemos primero con el correo sólo para entender cómo nosotros podemos hacer para que acá no nos muestre el cero y le diga que no tiene ese dato una función si error en este caso podemos ocupar sí pero el cero no es un error sí veamos si yo le pongo si error sí error si todo este resultado entonces si me da error que le ponga dato no ay que estoy escribiendo dato no encontrado cierro cierro enter mire como no es un error sigue mostrando el cero en este caso lo que le tenemos que decir es que sí mi prueba lógica es toda esta operación es igual a cero entonces que me diga dato no encontrado ok caso contrario que me muestre perdón acá me que el resultado de esta operación nuevamente ok aquí me dice ah mire pero se repite la fórmula sí se va a repetir pero mire si tiene cero le hice dato no encontrado y si si tiene el valor se lo va a mostrar ok acá función sí la función sí dice mi prueba lógica es que la función buscar me dé de resultado igual cero y si da cero entonces me tiene que decir datos no encontrado caso contrario que me muestre el resultado de la función buscar lo mismo que ya tenía antes ok eso es lo que hemos hecho ahorita para que si da cero me diga que el dato no ha sido encontrado ok entonces este sí se tendría que agregar en todo el resto de funciones para que cuando usted cambie el valor acá aquí a ver cuál otro tiene 182 y yo pongo acá 182 aquí no me aparezca cero ni aquí tampoco y tal vez el mensaje no puede ser datos no encontrados sino que se le puede decir solicite la información al usuario falta completar esta información el mensaje que usted le quiera mandar ok me doy a entender con esa parte cuál parte no le da Carla si acá está después del dato no encontrado copia igual otra vez la fórmula tal cual es pero solo a partir de la palabra buscar hasta el paréntesis rojo ya ya el igual cero ok mi prueba lógica es esa mire que el resultado de la función me de igual a cero si eso es verdad dato no encontrado pero si es falso que realice otra vez la función buscar la la cero la la cero Sí Ahora sí Si nos dio el resultado Sí, Lick Perfecto Bien, entonces ¿Tenemos alguna duda con esta función? Buscar Bien ¿Ya habíamos utilizado antes la función buscar? ¿O solo habíamos ocupado buscar H, buscar B? No Ninguna, ni otra Yo ya lo había ocupado pero no me lo habían enseñado a tal grado como esta noche me lo han explicado Ah, ok No sé que hoy quedó más claro ¿O la confundí más? No, no, está mucho más claro Muchas gracias Ok, está bien Ah, ok Solo la había visto Muy bien, Carlos Ok, Marina Pero lo importante es eso de que quede más claro que se solventen dudas y que igual vayamos avanzando ¿Verdad? Entonces le dejo como tarea desarrollar el laboratorio 6 de la plataforma ¿Verdad? Recuerde que yo te lo hacía una vez y no se sacó el 100 Puede repetirla Puede estudiar Puede volverlo a hacer Puede preguntarme Puede volverlo a hacer hasta que logre la nota que usted desea Ok Entonces las disculpas por los inconvenientes de la plataforma y los espero el día de mañana puntual 8 de la noche Ok Sin más pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana Ok Feliz noche Bueno, pues que descansen hasta mañana Vamos a finalizar